Al hombre que bajó de la luna con la canción de Rem, ¿no? Entonces, aquí está ya con nosotros Alfredo Manríquez, el que le damos la bienvenida después de tres meses que andaba extraviado allá. Que andaba extraviado allá en el espacio. Alfredo. Hola, hola, ¿qué tal, Aarón? Saluda al auditorio. Sí, sí, pues ya acabaron las campañas. Ya acabaron las campañas. Ya podemos regresar a... Ya podemos hablar de todo. De todo lo que pasó en estos tres meses, que se nos atravesó un eclipse, auroras boreales, bólidos en Europa, o lanzamientos y explosiones de cohetes, un montón de cosas ahí que estuvieron sucediendo estos tres meses. Pero, pues, vamos a empezar de vuelta. Vamos a hacer un resumen, ¿no? Un informe, ¿no? Pues, bueno, muchas de las cosas sí tuvimos la oportunidad de estar platicando aquí en otros espacios, en la radio, los sábados, durante la mañana, en otros espacios también aquí en la linterna, por ejemplo, también estuvimos aquí viniendo a visitar la casa Radio Sonora, con muchísimas gracias a toda la gente que se estuvo comunicando ahí para platicar de estos eventos. Y, bueno, el 2024, la verdad, sigue dando todavía de cosas de qué hablar, porque, pues, desde hoy en la noche y hasta todavía la próxima semana vamos a tener un evento muy bonito para todas las personas que se van a levantar tempranito estos días, ya sea para ir a trabajar, para ir a caminar, correr o lo que tengan que hacer, vamos a tener un avistamiento de una alineación planetaria durante la madrugada. Este fin de semana se va a poder observar. A partir de hoy, de hecho, vamos a tener una conjunción, que es cuando dos cuerpos se observan en el cielo muy juntitos de la luna y Saturno, hoy en la madrugada. A partir de alrededor como de las 2 de la mañana, si alguien anda por ahí despierto, quiere salir a observar el cielo, que ya se ve la Vía Láctea, ya tenemos el cielo de verano hermoso que se disfruta mucho acá en Sonora, pues la luna va a estar ahí juntita de un puntito brillante que es el planeta Saturno. Entonces, el día de hoy comienza esta alineación planetaria porque, pues, ha sido muy sonada. No sé si te ha tocado ver algo ahí en medios. Me imagino que has andado bien ocupado con toda la cobertura de las campañas. Andamos ocupados, ¿no? Sí, pero bueno, el asunto aquí es que se van a observar 6 de los 8 planetas del Sistema Solar, 6 de los 8 planetas alineados en el cielo, exceptuando Venus, que está siendo ocultado por el Sol. O sea, hasta allá hay un eclipse del Sol. Está pasando por enfrente de Venus. Venus está en estos movimientos del otro lado del Sol y está pasando por detrás del Sol, exceptuando Venus y la Tierra, pues que no la podemos ver en el cielo porque está en nuestros pies. Entonces, pues los 6 planetas van a estar todos de un mismo lado del Sol y en la misma área. O sea, se van a ver como alineados en el cielo. Pero con buena suerte vamos a alcanzar a ver 4 únicamente a simple vista. Porque hay que recordar que los últimos 2 planetas del Sistema Solar, no sé si te acuerdas cuáles son. A ver, recuérdame. Urano y Neptuno. Urano y Neptuno. Estos 2 planetas que son unas 4 veces más grandes que la Tierra, están muy muy lejos de la Tierra, unas 40, 30, 30 a 40 veces más lejano que la Tierra del Sol. Estamos hablando de millones de kilómetros. Estos 2 planetas se descubrieron tardíamente allá por el... Pues el último fue allá por el siglo XIX porque se necesitan telescopios para poderlos observar. Entonces, a simple vista solamente podemos observar en esta conjunción 4 planetitas que van a ser Mercurio, Júpiter, Marte y Saturno. Que son 4 puntos brillantes que se van a observar en la madrugada desde las 4 de la mañana hasta que amanezca. Ahí van a estar estos 4 puntitos en el cielo junto con la Luna. Entonces, este es un fenómeno curioso porque las alineaciones planetarias ocurren una vez cada 2 años más o menos. No sé, de 2, 3 planetas los podemos ver en el cielo de esta forma. El año pasado tuvimos también, el año antepasado. Pero ver 6 planetas en la misma región y cuando tenemos telescopios para observarlos, pues esto es raro, ¿no? Entonces, para todas las personas que quieran sacar fotografías, que quieran sacar su telescopio, desempolvarlo ahí para poder observar en la madrugada este fin de semana, pues la recomendación es mirar hacia el este, hacia el lugar donde está amaneciendo. Vamos a ver 4 puntos brillantes, uno rojizo, que es el planeta Marte, de los más brillantitos que se van a estar observando ahí. Y el planeta Júpiter, muy cerca del horizonte, a un ladito de Mercurio. Esto es también así como peculiar, o sea, lo extraño de estar. Este fin de semana es que están ocurriendo ocultación del Sol, conjunciones de planetas, de la Luna, todos del mismo lado. Entonces, es un fenómeno peculiar esto que vamos a estar observando. Muy bonito, que se puede apreciar a simple vista. Entonces, si alguien quiere, pues, observarlo, estos 4 planetas se van a ver en la mañana de este fin de semana, desde la noche de hoy hasta el día martes todavía, y se van a estar viendo por ahí la Luna, cercana de los planetas. Entonces, podríamos irnos para el lado de la presa a ver el... Sí, sí, en el caso de aquí de Hermosillo, se puede salir hacia el lado de la presa, ya su rumbo a San Pedro, a todos estos lugares. Lo importante es tener un horizonte despejado, o sea, es decir, no tener árboles, no tener casas ni montañas que nos obstruyan la vista del horizonte hacia el este, hacia donde amanece. Esto para poder alcanzar a ver Júpiter y Mercurio, que van a estar muy cerca del horizonte poco antes del amanecer. Júpiter, en particular, es un punto muy brillante, se va a poder observar bien si lo buscamos, pero, pues, hay que tener un horizonte despejado, esto sí es importante comentarlo. Y bueno, en Sonora en particular, como tenemos, pues, muy despejado por el desierto, tenemos una planicia muy grande, pues, se puede observar este fenómeno bastante bien, a diferencia de otros lugares del país, donde, pues, tenemos montañas y muchos árboles. ¿Calculas tú, Alfredo, un lugar específico donde se pueda ver mejor aquí en Sonora? Pues, en Sonora, la verdad, en cualquier lugar con un horizonte despejado. Y, pues, yo diría que allá, pues, en San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, que se tienen también regiones, pues, del desierto muy, muy planas, se va a poder observar muy bien. O en lugares altos, de preferencia, o sea, si en la sierra alguien por ahí puede tener un horizonte despejado, si están en un lugar muy, muy alto en la sierra y tienen un horizonte despejado hacia el este, se va a poder observar ahí también este fenómeno. La ventaja de esto es que no hay que salir de la ciudad. Simplemente si nos vamos a un campito, a un centro deportivo, algo por ahí que nos despeje el horizonte, se puede observar porque los planetas son puntos muy brillantes. Entonces, junto con la luna, el sol, pues, son los otros cuatro objetos, cinco objetos brillantes que se pueden observar en el cielo. Entonces, es una oportunidad muy buena de poder buscar los planetas y encontrarlos. En caso de que alguien quiera saber en dónde están los planetas, sí, porque, pues, no se han estado viendo desde hace un par de meses, pues, es porque todos están en la madrugada, alineaditos por ahí. Desde principios de mayo, de hecho, ya estábamos viendo a Saturno y Marte en la madrugada. Desde las dos de la mañana ya se empezaba a ver Saturno. Entonces, pues, es una oportunidad bonita para que las personas que sean aficionadas a la astronomía o que cuenten o sepan de alguien que tenga un telescopio por ahí arrumbado en su clóset, pues, lo saquen, lo desempolven y traten de buscar, pues, usando la luna como referencia a estos otros cuatro puntos. ¿Con un miralejos podría...? Sí, de hecho, con los miralejos también se pueden utilizar. La recomendación, por ejemplo, para el caso de Marte, que es un planeta rojo, se ve como una estrella roja brillante, con binoculares o telescopios se puede ver mejor el color. Esto es una de las cosas divertidas. El color de Marte, de hecho, es muy interesante porque está cubierto de óxido de hierro, su superficie. La misma cosa que hace que la sangre de nosotros, los seres humanos, sea roja, es lo mismo que hace que el planeta roja se vea rojo. Entonces, ver este tinte rojizo del planeta es muy interesante. Y en el caso de Saturno, que va a estar a un ladito de la luna, la luna está en su fase menguante. Estamos a punto de entrar a fase de luna nueva la próxima semana. Entonces, si usamos a la luna como referencia, el punto brillante que está a un lado de la luna es de Saturno. ¿Por qué lo comento? Porque se pueden ver sus anillos. Es un planeta que se alcanzan a ver sus anillos con unos binoculares potentes, unos buenos binoculares se alcanzan a ver los anillos, o con un telescopio pequeño se alcanza a ver los anillos de Saturno. Entonces, si alguien quiere disfrutar de este planeta, pues ahorita lo pueden hacer en la madrugada. Porque el próximo año, debido a la orientación de los anillos, van a desaparecer. No se van a ver allá en el primer trimestre del próximo año. No se van a ver los anillos de Saturno por un ratito. No, pues a subirse al techo. A subirse al techo, ahí a sacar fotos. Y pues ahorita también la otra alerta que tenemos es que la famosa mancha solar que causó las auroras boreales del 10 de mayo, esta mancha que lanzó una explosión de material hacia el espacio que llegó a la Tierra, volvió a aparecer en el Sol. El Sol le da una vuelta sobre su propio eje cada 27 días aproximadamente. Y esta mancha que era 15 veces más grande que la Tierra, una mancha gigantesca, pues le dio una vuelta al Sol ya, después de casi un mes. Entonces es probable que si se alborota un poco la mancha, pues probablemente a los próximos días vamos a saber también de otras de estas tormentas solares que causaron las auroras. Y con suerte nos va a tocar volver a ver. La gente está preocupada en redes sociales, manifestaba que iba a ser el fin del mundo. Era algo sencillo lo que pasó. Es algo que ya esperábamos, de hecho creo que aquí lo habíamos comentado ya el año pasado, en una ocasión que se observaron auroras boreales en Nuevo México, el año pasado. Entonces Nuevo México en Estados Unidos está más o menos a la altura de Nogales. Y yo ya lo había vaticinado, me acuerdo que dije, no, pues si se vieron en Nuevo México, se pueden ver en Nogales. Y con suerte una explosión un poquito más fuerte nos va a permitir verla aquí en Hermosillo. Y pues fue lo que ocurrió aquí en Sonora. Entonces, todavía nos queda un año de actividad solar muy intensa para que se repita este fenómeno. Y pues el hecho de que haya vuelto a aparecer esta mancha nos da esperanza de que vuelva a ocurrir un evento como este. Sí, sí, porque mirábamos en redes sociales que la gente estaba brincando, estaba loca de que se iba a caer el mundo, las auroras boreales, que se iba a apagar el sol y que no sé qué más mirábamos. Así que es una actividad que ya tiene un año, ¿no? Sí, ya lleva un año. Nos queda todavía otro año de actividad solar muy intensa. Y con suerte, pues, vamos a repetir el evento. Este es un fenómeno que ocurre aproximadamente cada 11 años debido a un ciclo del sol. Entonces, en estos momentos nos encontramos en un ciclo muy activo del sol. Estamos, de hecho, viendo manchas solares ahí en el observatorio, de hecho. Sí. O sea, con los filtros solares que contamos, ahí se alcanzaron a ver estos puntos en el sol. Alfredo, ¿el observatorio? Para que nos platiques, ¿cómo has estado? Pues, nos ha estado yendo muy bien. La próxima semana yo creo que vamos a tener ya la oportunidad de platicar un poco más acerca del observatorio, del programa que tenemos preparado para este próximo ciclo de verano, que va a estar muy activo ahí con actividades. Entonces, yo creo que la platicamos la próxima semana. Muy bien. Oye, Alfredo, y bueno, ¿qué nos espera por el fin de semana? Además de esta, pues, de la alineación que vamos a ver hoy en la madrugada. Pues, ir a votar, ¿no? Ir a votar, muy importante. Bájese la luna y bájese a votar. Vamos a votar. Se puede levantar tempranito, salir a ver los planetas, un buen desayuno, cafecito, y ir a hacer fila a la casita. ¿Dónde te toca votar, Alfredo? Allá cerca de mi casa, en un kinder. En un kinder. Sí, sí, sí. Alfredo, pues, hay que amanecerse, no hay que jugarle al loco mañana, hay que dormir temprano, poner tempranito, porque nos va a alcanzar el sol y hoy va a ser un calorón. Así es. Está pronosticado 45 grados. Sí, hay que hidratarse muy bien y, pues, esta actividad la podemos disfrutar la noche de hoy para mañana sábado descansar muy bien para la jornada del domingo. Muy bien. Alfredo, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te buscamos? Claro, me pueden encontrar como arroba astroalfredo, con muchísimo gusto en redes. Astro Alfredo en Facebook, en X, en Instagram. Y YouTube. Y YouTube. Ya hay videos, ya hay videos, así que no crea que ha estado nomás muy ausente Alfredo, ha estado muy activo ahí en sus redes sociales. Y bueno, pues, nosotros nos vamos, ¿tenemos deportes? No. Ah, ok, nos vamos a ir una nota más, porque...